Intensas sequías, altas temperaturas y lo más preocupante, dificultades para acceder al recurso hídrico es lo que deben soportar día a día las comunidades del pueblo Guayú en el departamento de La Guajira. Padecemos de agua, acá hay la necesidad más grande que hay es del agua. Y para abastecerse de agua, hacen interminables recorridos por el desierto, a veces cuando tienen suerte por medio de carros tanques o simplemente recurrir a cualquier alternativa que les permita acceder al potable líquido. Aquí hay jagüeyes, pero los jagüeyes están secos a raíz de la sequía. Hace rato que no llueve. Jagüeyes, o pozos de donde almacenan el agua cuando llueve, porque el acueducto construido en Camarones, corregimiento de Río Hacha, desde hace siete años se encuentra en abandono. Una obra inconclusa no es igual que un elefante blanco. Toda vez que la obra inconclusa, tiene la opción de que se han reinvertido recursos para poder terminarla. Estamos haciendo las cacimbas, que son los pozos artesanales, y de ese pozo artesanal sale el agua, como ustedes lo verán acá, este es el agua que sale. Por tal motivo, la Contraloría General le puso el ojo a estos proyectos por medio del Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas. Para que el país conozca y podamos muchas de estas obras salvarlas, reinvertirles recursos y terminarlas. El próximo 17 de octubre se vence el plazo para que los entes territoriales, estatales, gobernaciones y alcaldías de todo el país generen el reporte de obras inconclusas en sus regiones para que, según lo dispuesto por la Ley 2020 del 17 de julio del presente año, se identifiquen y se reactiven esos proyectos. Desde Bogotá, informó Edgar Ramírez.